Al general de mando, como él sigue, realizar navegación en apoyo a la comunidad de Huara, prioridades, seguridad a la navegación. La votación de la lancha de filera principana en contribución al desarrollo nacional, que es una de nuestras principales áreas de munición de la Armada de Chile, nos encontramos en un operativo de salud, un operativo veterinario, acá en la comunidad de Huara, Junta, Colorado, realizando la segunda vacunación en contra del COVID-19. Estoy orgulloso de tener esta gran oportunidad, de tener a estas personas algo importante acá como la Armada, y darse cuenta en el espacio donde estamos hoy en día, y no es primera vez que viene la marina, así que eso también quiero agradecerlo porque es algo que cuesta llegar acá. Esta localidad se encuentra prácticamente aislada del territorio nacional, al no tener acceso terrestre solamente a marítimo. Sin duda nos llena de orgullo poder apoyar con nuestros medios humanos y materiales para conectar a estos chilenos que se encuentran haciendo patria en estos rincones tan alejados. Hoy día pusimos aproximadamente 38 dosis de esta vacuna, que esta es la segunda vez que nosotros pedimos ayuda de la Armada para este tipo de vacunas, y la verdad es que se agradece harto y han sido muy amables con nosotros. ¡Suscríbete al canal!